Las autoridades del Departamento de Arauca investigan quién autorizó la realización de un coleo en plena pandemia del COVID-19. Según las primeras informaciones, al parecer esta manga de coleo está ubicada en el centro poblado de Panamá de Arauca, jurisdicción del municipio de Arauquita. En algunas fotografías pueden observar la aglomeración de personas en plena pandemia del COVID-19. Luego que Noticias La Lupa Araucana denunciara la realización de un coleo en el centro poblado de Panamá de Arauca, en Arauquita, en plena pandemia del COVID-19, la Alcaldía del municipio de Arauquita emitió el siguiente comunicado. Desde la Administración Municipal Arauquita Sostenible rechazamos con contundencia los hechos ocurridos en el centro poblado de Panamá de Arauca, en los que se llevó a cabo un torneo de coleo durante el fin de semana sin ningún tipo de permiso o trámite ante el ente territorial, violando así las normas establecidas en el Decreto 097 del 1 de octubre del 2020, generando aglomeración de personas y alto riesgo de contagio y, a su vez, afectaciones a la salud y a la sana convivencia ciudadana. Por tal motivo, se iniciará proceso de investigación con posteriores sanciones a los organizadores de tan irresponsable evento que violó las normas establecidas para la convivencia que puso en riesgo la salud de la comunidad arauquiteña. Estamos convencidos de que el respeto por la salud y por la vida es un valor inaliable, por lo que hacemos votos para que estas acciones nunca más se repitan en nuestro territorio, haciendo un llamado al cumplimiento de las normas establecidas y el autocuidado necesario para evitar la propagación del virus COVID-19.